Hola amigos, aquí estamos en la nueva fábrica S3. Hoy hemos venido a preparar nuestra moto de carreras y de entrenamiento. Vamos a aprovechar para poner componentes de la mejor calidad, como siempre. Tengo la ayuda de David, mi mecánico, que ha venido de Francia a echarnos una mano y vamos a cambiar todos los componentes. Vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una culata negra, que no se os olvide el color negro, full power, y la vamos a montar en mi moto de carreras y la voy a probar esta tarde para ver antes de la competición cómo funciona y esperemos que las sensaciones sean súper buenas. Bueno, pues ya hemos terminado de preparar la moto con David. En realidad la ha preparado él. Esta vez he estado yo observando que todo se hacía minuciosamente, pero bueno, lo ha hecho David, muy cuidadosamente, por cierto. Y nada, acabamos de terminar de montar la moto. Os voy a explicar un poquito las cosas que le hemos hecho. Lo que me gusta, o lo que más me gusta de Serco, es que mi moto oficial la podéis adquirir cualquiera de vosotros. Al final es una pequeña inversión de las piezas que yo llevo, pero son motos que las suspensiones preparadas y las piezas de S3, básicamente, neumáticos y muses. O sea, no lleva nada que se haga en fábrica y nadie de vosotros podáis tener. Entonces creo que eso es algo muy interesante, poder ganar carreras del mundial con una moto que está en el mercado, que no es exclusiva, como digo, de fábrica. Entonces, nada, en este caso, pues como sabéis, en el Hard Enduro es muy importante proteger todas las piezas de la moto, los discos de freno, las bieletas, el chasis por debajo. O sea, las protecciones serían una parte fundamental. Y luego también es muy importante el rendimiento, ¿no? Que le damos con las culatas, con la tapa de la válvula de escape, bueno, diferentes piezas que luego le dan un poquito más de confort a la moto y de rendimiento en este caso. Estamos probando también las manetas de embrague y de freno. Entonces serían manetas de embrague y de freno. Luego las piezas de la bomba, tanto de embrague como de freno, siempre os lo digo, ¿para qué sirven? Pues sirven para cuando nos caemos, esta pieza está hecha para que parta antes que la bomba. La bomba al final es bastante cara y las piezas estas son bien económicas. Entonces, esto lo que va a hacer no solo es ahorrarnos un dinero, sino que encima cuando vamos en carrera, yo en mi caso llevo siempre de recambio dos piecitas de estas, tanto derecha como izquierda, en el camelback o en la riñonera. Y de esa manera, si me caigo y rompo la pieza, simplemente te paras, sacas una llave de 8, lo pones y puedes seguir. ¿Qué pasaría si no llevamos esta pieza? Se parte la bomba, tanto de embrague como de freno y no podemos continuar la marcha. Bueno, siempre hay maneras, ¿no? Con bridas, con cinta americana, pero no es lo mismo. Así que muy recomendable este tip, que podáis llevar un par de piecitas de recambio en la riñonera o en el tal. Las correas fundamentales, tanto la delantera como la trasera, que está aquí. Esto en Haren Duro es muy importante para colocar la moto, sacarla de agujeros, de huecos o de situaciones comprometidas. Esta pieza, muy importante también, y me preguntáis que por qué es tan importante. Bueno, pues es importante porque si rompemos con un golpe los tirantes del basculante, que estarían aquí detrás donde va el tornillo, pues tenemos que comprar un basculante nuevo. En cambio, una pieza como esta puede prevenir ese tipo de situaciones y encima le dan mucha más rigidez a los golpes. Y esta es una de las partes en Haren Duro que más sufre, porque en todas las roderas o piedras siempre toca esta parte, ¿no? Entonces, muy recomendable tanto el guía cadenas macizo de plástico duro como este protector de aluminio. El cubre bieletas, pues hace años que salió y no todo el mundo le lleva en su moto. De hecho, en Enduro GP, por ejemplo, no se usa, pero en el tema del Haren Duro para mí es una pieza fundamental, porque cuando tú subes un escalón, si no llevas esa de protector, puedes romper las bieletas, rayarlas, arañarlas, y al final va a costar a la larga mucho más dinero. Y aparte de eso, te quedas enganchado. Si se te engancha en un ángulo de 90, te puedes salir por delante, de cabeza. Tapa de embrague, como os decía, proteger la moto. Otra de las piezas que está muy expuesta. Cuando vamos haciendo Enduro por zonas técnicas de piedra y demás, es muy fácil golpear la tapa al embrague. ¿Qué pasa si le damos un golpe y es de mala calidad? Que se rompe, se sale el aceite, nos quedamos sin embrague y se acaba la carrera o el entreno. Entonces, es muy importante llevar tapas de mayor grosor y de buen material para soportar estos impactos. Pasamos a la puntera del freno, que es un detalle de calidad, con unos pequeños tornillos para agarrar con la suela de la bota. Y, pues, también de mayor resistencia que el original, por si le das un golpe, pues siempre aguanta un poquito más. Aprovechando que estamos aquí, siempre hablamos de las estriberas. Son las estriberas Punk. Ya veis los pinchos tan afilados que llevo. Y, bueno, a mí me gustan mucho estas estriberas porque están un poquito más atrasadas que las de serie, más abajo y también agarran muy bien al pie. Entonces, me siento muy cómodo con ellas. Ya llevo bastantes años utilizándolas y, como os digo, pues me siento en la moto como si fuera una extensión más de mi cuerpo. Este es el muelle de silicona, que la verdad que le da un efecto muy bueno al freno. Y algunos os preguntaréis si es de suficiente calidad por ser silicona. Pues sí, hemos hecho bastantes pruebas y aguanta a la perfección. Cubre disco trasero, también muy importante, de muy buena calidad, bien grueso. Proteger los discos es algo fundamental porque si nos quedamos sin freno en mitad de día, sea de competencia o de entreno, pues al final es un desastre. Entonces, siempre recomiendo proteger bien los discos de freno, tanto atrás como adelante. Mirar el de adelante también. De muy buena calidad y protege. Los topes de manillar me gustan mucho porque, bueno, al final, aunque pongas un puño nuevo, si no llevas topes, te cae, se llena de barro, le puede entrar suciedad a la caña de acelerador. Y a mí me gusta que la caña vaya siempre súper fina. Y aparte es eso, le damos muchísima vida al puño, ¿no? Porque aunque te caigas, te caigas, lo único que haces es raspar el protector, en este caso, de aluminio. Ahora es hora de recoger y nos vamos a darle caña que además está lloviendo y está el campo pata negra. Así que entrenar un poquito de barro me va a venir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!